cae Elon Musk por los terribles crímenes que está cometiendo con los animales, ya que un comité médico presentó acusaciones en contra de Elon Musk, pues después de que se les implantaron varios chips en el cerebro a estos animales, estos animales sufrieron varias diarreas, vomitaron varias diarreas con sangre, o también otros monos apretaron fuertemente su cabeza y estaban al borde de la docura, al parecer los chips han provocado graves daños cerebrales en los monos y en sus organismos, después de eso algunos monos fueron sacrificados, cosa que Elon Musk ha negado y no ha querido admitir, como podemos ver también aparte de toda esta información se dice que hace aproximadamente 5 días, dos monos a los cuales se les implantaron estos chips lamentablemente fallecieron, bueno amigos como podemos ver estos experimentos la verdad son una desgracia que se le hagan esto a los pobres animales, a los monos, ellos también son criaturas, son seres vivos y tienen derecho a la vida, entonces aquí estamos viendo pues una total negligencia por parte de Elon Musk y yo pienso que el gobierno o alguna institución de poder debería evitar que Elon Musk siga realizando estas prácticas, porque Elon Musk se escuda diciendo en que todos estos experimentos son avances para el bien de la humanidad, pero esto no tiene justificación, ya que en el proceso se están eliminando a muchos animales, están siendo maltratados de maneras muy crueles, y bueno recordemos que los objetivos de los chips de Elon Musk, de la compañía Neuralink, es justamente implantar estos chips en los cerebros de las personas, para que mediante estos chips algunas personas puedan recuperar su movilidad, estamos hablando de personas que no pueden mover su cuerpo porque sufrieron algún accidente o enfermedad, y también incluso se habla para un público más casual, que bueno que tal vez no pueda tener ningún tipo de enfermedad, pero que quiera adquirir estos chips, ya sea para controlar aparatos tecnológicos, como pueden ser la computadora, el celular, el mismo coche, las luces de su casa, incluso poder abrir las puertas de sus hogares, mediante estos chips que van a estar implantados en el cerebro, que sí, que tiene cosas positivas, como lo que acabo de mencionar, que le regresaría a hacer un gran avance tecnológico, y le regresaría movilidad a algunas personas que están paralíticas o en silla de ruedas, ya que tan solo con pensarlo, estas personas se podrían mover por medio de estos chips implantados en sus cerebros. Tiene cosas muy buenas, muy positivas, pero yo creo que ni eso justifica, no justifica los medios de que se están haciendo experimentos con animales de una manera muy cruel, así que este hombre, Elon Musk, en mi opinión, en mi opinión personal, debería enfrentar cargos penales, pero bueno, como es una persona muy poderosa y rica, seguramente no se le va a hacer nada, es lo de esperarse, ¿no? Así que bueno, aquí nos deja mucho que desear estas actitudes de un hombre que, bueno, que tiene una mente privilegiada, se supone, o al menos eso es lo que nos han vendido, que es una persona supuestamente muy inteligente, ¿en dónde queda la inteligencia de este hombre? Es el hombre que quiere llevar a las personas a habitar Marte. Este hombre, en verdad, tiene comportamientos muy, muy, pues muy miserables, la verdad, sinceramente, con el perdón de la palabra, ya lo hemos visto no solo en este ramo, sino en otros ramos, como por ejemplo, ya hasta les cobra a las personas en Twitter un saldo por tener cuenta. Muchas personas incluso se quejaron en su momento de esto, y bueno, es lamentable este comportamiento, algo que es indigno de un hombre que debería ser un ejemplo como Elon Musk. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión. ¿Crees que Elon Musk deba enfrentar cargos penales? ¿Y qué te parece lo que está haciendo con los animales? ¿Qué valor tienen para ti los animales? ¿Crees que los animales simplemente, pues no tienen valor y no valen nada? Yo creo que sí tienen valor, yo creo que los animales son muy valiosos, porque son seres que sienten y que también deben de tener algún tipo de pensamiento, y son seres muy valiosos, más valiosos de lo que creemos, porque en un futuro esos animales que vemos, pues haciendo sus actividades como perros, gorilas, orangutanes, gatos, reptiles, vacas, cerdos, incluso los animales que son sacrificados para comer, para comer carne humana, son seres muy importantes, porque estos seres algún día van a evolucionar, e incluso se van a convertir en seres tan inteligentes, o quizás más que los seres humanos. Y yo creo que estos seres algún día van a marcar la diferencia en nuestro mundo, porque los animales gozan de no tener violencia, ellos van a ser mejores que los seres humanos y van a llevar a nuestro mundo a una era de amor y de paz, porque hemos visto que los animales son muy nobles, ellos protegen a sus dueños y bueno, incluso ayudan a otros animales. Bueno, ya no voy a hacer más largo este video, pero me parece muy mal las acciones de Elon Musk por esto mismo que les he comentado. Bueno, no al maltrato animal, amigos, y bueno, sin duda repoblable lo que ha hecho Elon Musk. Si te gustó el video, dale like y bueno, déjame tu poderoso like para que así más personas puedan ver esta crítica y análisis que el día de hoy le hemos hecho al señor Elon Musk. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!